Y ya estamos con nuestro psicólogo Sergio Chilli, ¿cómo estás Sergito? Muy bien. Mauricio Valenzuela, Valderrama, partimos como todos los martes, ¿hay algo que lo tenga así con el zapato apretado? Mira, venía con un tema pero cuando escuchamos fuera de cámara, tuvimos una conversación acá, como siempre la gente, cuando hablamos de los incendios y cuando hablamos de las temperaturas, a mí me parece que es un tema súper relevante como país y que lo hemos comentado poco. Me explico, de hecho los meteorólogos deberían tener más predominancia en esto que por supuesto que tú o que yo. Mira, hay una cosa que no se habla mucho que es que la cantidad de radiación ultravioleta que estamos recibiendo en este momento es enorme. De hecho, hay una página que yo consulto en NASA que se llama Earth News School, que está basada en las supercomputadoras de NASA, que mostraba que para Santiago efectivamente como sale en las páginas nacionales estamos en 12 de V, que es extremo, de 10 para arriba es tremendo, pero en zonas más interiores estamos en 16. Y me acuerdo de esto porque ayer recibí un video de Argentina, de una zona del norte de Argentina, donde hay una plantación. Y este agricultor muestra directamente en cámara, en una toma continua, un medio de temperatura en el suelo donde están las lechugas, no en las zonas áridas. ¿Sabes qué temperatura da el termómetro? 75 grados Celsius. 75. En este año hemos tenido récord de 8 días consecutivos de una temperatura extrema. Entonces creo que las personas no están admitiendo quizás, e inclusive nuestras autoridades, qué tan grave es el problema. Están en un infierno, invierno extremo en las zonas norte, en parte por una cuestión que se llama el vórtice polar, que se empezó como a, ¿cuál es la palabra educada? Vamos a poner la palabra no educada, chorrear, por decirlo de alguna forma. Se empezó a escurrir de las zonas árticas hacia abajo a Canadá. Han estado en menos de 50 grados y nosotros estamos en extremas temperaturas. Entonces, de alguna manera, el reloj circadiano, el reloj biológico de la Tierra, si lo quieres llamar así, o el termostato de la Tierra, se está rompiendo. Ahora, las explicaciones que nos dan son insatisfactorias. Hablan que el fenómeno de la niña, que el fenómeno de los gases de efecto invernadero, hay más que eso. Y eso creo que explica una noticia que me llamó la atención de la semana. ¿Sabían ustedes que Oxford y algunas zonas de Inglaterra van a ser las primeras consideradas para las ciudades de 15 minutos? Las ciudades de 15 minutos son ciudades donde, como ya el nombre, tú vas a poder recorrer solamente a 15 minutos de distancia de tu distrito. Es como que tuvieras una cuarentena por COVID, pero tienes una cuarentena climática. Y van a empezar a probarlas ahí para que la gente no salga a muchas partes y no contamine tanto. Esa es la explicación de la autoridad. Entonces, en Inglaterra, y también parte de la Comunidad Europea, está viendo cada vez con más interés la idea de hacer estas ciudades que, entre comillas, la gente no pueda salir más que dos veces a la semana de su distrito. Entonces, eso me hace que pensar. Cuando te hablan de que van a ser cuarentenas por calentamiento global, cuando ves lo que está pasando con los terrenos, cuando ves que quieren implementar en ciudades más o menos avanzadas espacios donde la gente pueda recorrer y espacios donde no, chuta, quizás la cosa es un poco más grave de lo que nos están queriendo decir, porque probablemente hay razones, quiero creer yo, que no es solo un deseo infinito de control para tomar decisiones tan extremas. ¿Habías escuchado eso, Mauricio, que hay cuarentenas de calentamiento global? Ahora están planteadas, el Foro Económico Mundial, por ejemplo, lo plantea, el Parlamento Europeo también. Porque sí recuerdo que en Texas, por ejemplo, multaban a la gente que salía el calor. Sí. Tú no podías salir con cierta temperatura, y te pillaba la policía que andaba en autos especiales, y te multaba, te sacaba de circulación. Sí. Tenías que estar solo en todo lo que te echaba. Voy a salir a campo travieso, porque, no sé, no tengo la explicación biológica, pero la gente cae desplomada. Sí, cae desplomada. Sobre todo a los niños. Es que es un golpe de shock de calor. De shock de calor, y caen desplomadas y fallecen. Entonces, para evitarse eso, sacan multa, anuncian que no puede salir la gente a la calle porque va a haber una alta temperatura, y tienen que andar por todas las galerías comerciales, moverse bajo donde hay aire acondicionado. Disculpe interrumpirte, Mauricio, pero solamente para terminar, y también en estos últimos meses, se han empezado a ver auroras boreales de un color rosado, que explica que la radiación está pegando de otra forma, y está interactuando con otros químicos en la atmósfera. Las auroras boreales normalmente son de color verde. Se parecen a las imágenes antiguas mediales de los dragones. Están en el cielo surcal, están normalmente en las zonas extremas o norte del planeta. Eso implica que la magnetósfera, nuestra protección magnética contra el sol, se está debilitando. Quizás es una explicación por qué estamos recibiendo tanta radiación. Mira, el tema que tengo ganas de tocar dura un minuto, pero quiero hacer un homenaje profundo. Siempre estamos hablando del delincuente, el portonazo, del tipo que mató a la opción. No sé cómo se llama. Un señor, 44 incendios el domingo, que algo tiene que ver con lo que estamos conversando probablemente, más algunos descelebrados que andan haciendo con o sin intención esta opción. Y un señor, por ir a salvar a su vecina, un hombre de sesenta y tantos años, falleció quemado. Su casa no se quemó. Meli Villa, si no me equivoco. Cuánta nobleza, cuánta nobleza hay en ese héroe, para mí, anónimo, que me gustaría darse yo el nombre, tener más información, dar su vida por una vecina. Su casa no se quemó y él falleció, producto de las quemaduras. No es el único muerto. Pero ese caso específico, yo creo que también habla de que hay seres, no sé si llamarlo buenos, bondadosos, de otro nivel. De otro nivel. Mi sentido, homenaje a ese hombre, a la familia que nos está viendo, a los vecinos, me conmueve. Profundamente me conmueve. Tenemos acá un documento que es bien provocadora. El amor, deseo, pasión y apego. Ya. Hay varios, hay varias teorías. ¿Qué es el amor? Es una gran pregunta, ¿no? Sí. Aquí trata de contestarse a este documento. Ya. Que ya es bueno, ¿no? Es el deseo intenso de conectar y estar unido a otra persona. Luego no se trata de una emoción, sino de una motivación. Ya. Mira. Porque es una fuerza que conduce hacia un objeto amado. No es un fenómeno únicamente humano. También en el reino animal existe ese deseo de conexión. En mamíferos, aves e incluso en los caracoles. De hecho, se considera un fenómeno clave para la sobrevivencia de cualquier especie. El amor aparece en cualquiera de estas situaciones en el deseo sexual. Si se puede hacer el amor con amor. En la pasión hacia una persona especial. Y en el apego que se genera con una pareja. El amor no es uno de los grandes temas universales, dice el documento. Que ha producido que a lo largo de la historia se abandonen reinos y familias. O se inician guerras como la de Troya. Creo que el amor hay que dividirlo, dice, en las siguientes fases. Deseo, pasión amorosa y apego. Esa es la provocación. Mira, bueno. Un poco, creo que el texto está relacionado con los estudios de la doctora Fischer, que ya lo hemos mencionado un poquito. Que es como la especialista que habla de esto. La que más dio vueltas y son muy conocidas. Y genera estos tres estados. Pero también un poco más atrás, respecto a qué es el amor, hay una definición distinta de lo que tenemos desde la época industrial. Cuando tú empezabas a elegir tus parejas. Antes, medio evo. Ahí parte el amor romántico de Arjona. No me cae bien Arjona. Sorry. Me cargan sus canciones. Genial a la gente que le gusta, decía alguien acá. De verdad, es como demasiado cebolla. Pero, bueno, Arjona viene de estas ideas de Leonora de Aquitania, que podemos hablar respecto a estos amores imposibles. Pero más atrás, los griegos, que es lo que quería mencionar, plantean de que tú no te tienes por qué quedar con la persona con la que tú sientes esta infatuación, este deseo, estas ganas de estar físicamente con esa persona. Ellos diferencian. Dicen que esto es como Cupido, que viene, te pega, que es medio tonto un rato, te gusta esa persona, pero tú no te vas a quedar a vivir con esa persona. Recién hace 300, 200 años atrás empezamos a asociar de que con la persona que tú sientes eso, te descasaste. Claro. Y Schopenhauer decía que era la peor estupidez. Decía, si quieres odiar a alguien, cásate con alguien. O sea, la mejor manera de aprender a odiar a alguien, digamos. Por el tedio, por ver los gases de la persona, por escuchar su ronquido, finalmente tú detestas a esa persona que tomas. Entonces, nosotros tenemos en este momento una concepción súper extraña y para algunas, digamos, para algunas culturas pelotudas respecto a lo que es el amor. Parece ser que funcionaban mucho mejor los matrimonios por conveniencia. Porque tú te elegías con alguien porque tenías cosas en común, cultura en común, nivel socioeconómico, familia, barrio, lo que sea. Eso funcionaba mejor. Muchas veces las parejas no soportan a su familia, a las familias del otro. Sí, claro. Muchas veces no soportan... Es un muy buen tema. No soportan que tengan hijos. No, yo no quiero que estemos los dos, pero no quiero ver a tu hijo. Todas esas cosas pasan. Entonces, ¿qué pasa? El amor colapsa. Pero no el deseo. Entonces, habría que diferenciar mejor. Lamentablemente, vivimos en una época donde tú tienes que casarte con la persona que te enamoras. Ahora, respecto al tema de la Fischer, la Fischer plantea que nosotros como animales y antropólogas, y estudios con muchas neurocientistas, metes que al principio te gustan rasgos físicos y eso activa tu estrógeno y tu testosterona. Esos rasgos físicos te indican que el otro es fértil. Si te quedas un tiempo, te empiezas a generar amor romántico, pasión, como le llaman ahí en el texto. Y esa pasión es que tú tienes como una especie de adicción al otro. Y eso dura como cuatro años. El tiempo en que tú logras tener una guagua y la guagua camina por sí misma. Más o menos. Y luego de que genera ese bipedismo, podrías pasar al desamor o podrías pasar a la etapa de apego. Donde te gusta alguien, pero te gusta como un familiar, como una amiga, como un hermano entrañable. Donde empiezan a cambiar los módulos cerebrales que se activan cuando tú ves a esa persona. Entonces, yo creo que finalmente las expectativas de la sociedad son muy equivocadas. Y quiero solamente cerrar con esto. Este mismo amigo que hablaba, mejor no quiero decir su nombre por si él no me dio permiso, digamos. Mi amigo decía, pero es que yo quiero a alguien que tenga ciertas condiciones. Y yo cuando escucho a amigas o gente en la consulta, me dicen que yo quiero un hombre con ciertas condiciones. Y como que nunca las logran conseguir. Porque las expectativas de la tele, las expectativas de la historia romántica, no están a la par con un hombre o una mujer real. Y sienten que tiene que haber otra persona que las cumpla. Cuando realmente creo que son irrealizables. Y estamos empezando a tener una generación entera de personas castas, no por elección, sino por vocover. Porque finalmente no eligen a nadie teniendo posibilidad de elegir una persona para poder continuar la especie. Mira, dicho todo lo dicho, voy a poner una posición distinta. Una manera distinta de mirar lo que estamos conversando. Que la pongo porque en realidad es la que creo a esta altura de mi vida. En realidad, voy a hacer un paréntesis. Escribí un libro hace bastantes años, atrás que se llamaba El oráculo del amor. Tuvo cierto éxito de venta. Donde la tesis del libro era que la decisión más importante, mira la tesis que me jugaban, que la decisión más importante que tú vas a tomar en tu vida es la pareja que escojas. No es la carrera que estudias, no es la casa que te compraste, ni el auto. No, es la pareja que escojas. Es tan gravitante en tu calidad de vida la pareja que tú tengas, que es muy importante, comillas, saber escoger. Lo voy a poner de esta manera. Si tú tienes, no sé, un millón de dólares, vamos a poner una ficción. Vamos a ser entre el dinero y las emociones, o la pasión, o los sentimientos, el deseo, la veo, lo que quieras. Si tú tienes esa plata, tú no llegas y la inviertas en el primer banco que te fuiste pasando o la persona primero que te lo pidió o compras la primera casa que encontraste. Tú primero piensas, voy al tema de fondo. Creo, a esta altura de mi vida, que tú primero tienes que pensar y después enamorarte. Cuando tú haces esa diferencia, que no la hacemos nosotros porque generalmente nos enamoramos y después si fracasamos pensamos o nunca pensamos. Cuando tú observas las estadísticas, los márgenes de error que se generan, yo creo que tiene que ver con esta cultura del apego, el deseo, lo físico, toda esa cosa. Cuando tú primero piensas y haces una lista, dices, a ver, ¿qué es lo que a mí me gustaría encontrar como pareja? Y tú traes una lista de las 5, 6, 7, 10 características, ¿qué cosas no me gustaría sin conocer a ninguna persona? X. Estoy poniendo el pensamiento antes que la emoción. Una vez que tú tengas claro eso, ¿qué cosas son realmente importantes? Obviamente, paréntesis, no es lo mismo pensar a los 25, donde probablemente el cuerpo y la sexualidad aparecen como en primera categoría. Con los años vamos cambiando y ya resulta que el sexo no es que no sea importante, es menos importante. En cantidad puede ser la calidad la misma, incluso puede ser mejor. Cuando tú haces el ejercicio de pensar y después enamorarte, lo que tú haces es que tienes claro hacia dónde quieres caminar, cuál es el sentido de tu vida y con qué persona te gustaría que en la ruta del caminar, del transitar del mundo, te gustaría que fuera tu compañera o compañero o lo que sea. Cambia absolutamente en eso, pero eso no lo hacemos. Primero nos enamoramos, vuelto a reiterar, porque nos gustó físicamente, porque nos encontramos que teníamos muchas cosas en común, porque nos gusta principalmente la sexualidad y nos llevamos razonablemente bien. Pero ese tipo de parejas, la probabilidad que tengan en el idealismo de que el amor también va mutando, el amor no es el mismo, el amor va mutando y hay algo que a mí me emociona profundamente cuando veo una persona, una pareja de la cuarta edad caminando de la calle sentado en una plaza, lo que sea, tomados de la mano. De esas parejas yo creo que deben ser una en miles. Tomados de la mano. Me vino a la mente esa película del marido de la peluquera. No sé si la vieron. No la vi. Pucha que lindo el marido de la peluquera. Y se casa la peluquera con él y los dos están en la peluquería. Que no quiero hacer spoiler. es que la vida es tan loca los seres humanos somos tan especiales porque la película cuenta no sé si me vio con el marido de la peluquera el director de francés. ellos son muy felices en la relación que tienen en esta peluquería en esto él baila canciones árabes en la peluquería es un tipo muy divertido todo y Patrice Lacombe ¿no? Patrice Lacombe Tengo que hacer spoiler para la conversación Pero no tranquilo Lo que pasa es que ella un día siente que el amor se va pasando y ella se suicida ¿por qué no van a volver a tener a tener esa felicidad? Y ella prefiere irse con con esa felicidad Tiene una canción de hay una canción de un cantante español que yo creo que está alucinado con la película que le dice una canción le dice una canción que creo que se llama María de la se me vino a la cabeza por lo que estamos conversando de la etapa de la muerte y de a veces resistir Pedro Guerra creo que se llama el cantante y y como de pronto ¿no es cierto? prefieres tú abandonar el barco a ver que tu amor se empieza a deteriorar o a caer a pedazos ¿no? Es loca la tesis de la película es la película hermosa de todo de fotografía de música de todo una película francesa y me llama la atención por lo que conversamos ¿no? las etapas del amor lo que te lo que te deja este esta pasión quizás o esta esta sensación de felicidad porque me he encontrado con mucha gente que se niega al hecho de que a lo mejor con los años no va a ser igual que como fue obvio obvio que no va a ser igual claro se niega como a a seguir en este camino que tiene cosas nuevas diferentes especiales particulares pero se resisten a no vivir esa etapa de enamoramiento de pasión de pasarlo bien y de repente empieza a decaer claro es que es como pedirle a una persona que consume coca pedirle que no lo haga es difícil porque ya se apegaron a la sensación y vivir desprendido de eso es un vacío tienes que aprender a tolerar un vacío por lo ya tenido por ejemplo yo no he tenido ese tipo de sentimiento no olvides algo no olvides de que y tampoco consumió coca digamos no olvides de que cuando tú te enamoras eso implica de que tú te enamoras no implica de que es recíproco claro entonces y esa experiencia que también le llamaba a la TENOP limerencia que era como un tipo de trastorno obsesivo compulsivo mezclado con adicción a alguien que era súper tóxico y creo que la TENOP tenía un punto ahí porque hay una serie de marcadores que te cambian cuando estás enamorado te vuelves medio medio pelotudo en algunas cosas medio intransigentes bueno el asunto es que creo que debe ser difícil para las personas vivir después de haberse enamorado con la misma persona o con otra debe ser muy difícil lo mismo que una persona que ha probado una sustancia muy rica en sensación aunque sea tóxica y después decir ya te vamos a despojar de esto entonces ¿cómo vivir sin esa dopamina? lo que plantea la Fischer es que esto funciona como una cauciana los que conocen de estadística entenderán pero en términos general es que la mayoría de las personas se aburra a los cuatro años y se acabó pero existen personas excepcionales después de hacer estudios cerebrales que mostraban que hasta los 18 años de casados y más seguían estimulando los mismos módulos cerebrales y seguían enamorados pero es poco adaptativo ¿te imaginas que todo el tiempo te estuvieras drogando? ¿te imaginas que todo el tiempo estuvieras enamorado no serías eficiente en la vida? te comerían no podrías trabajar no podrías crear de niños entonces son mecanismos adaptativos Mauricio decía yo tengo que tener una lista de cosas que me sirvan para la persona pero quizá omitiste algo respetuosamente por ejemplo te gusta el beso de la persona lo que se ha descubierto es que lo más indicador de que una pareja va bien es la calidad del beso y eso tiene que ver con cosas tales como el complejo mayor disto compatibilidad qué tan similares o qué tan distintos son los sistemas inmunes porque la idea es generar menos entrecruzamiento entre parientes pero también menos entrecruzamiento en personas muy distantes genéticamente entonces tú no puedes elegir si la baba el otro te gusta no si tienes sabor rico no puedes elegir el tema animal del enamoramiento entonces finalmente las personas normalmente se enamoran de la persona equivocada pero es equivocada por nuestra estructura de civilización pero es correcta en términos de la reproducción y hay que entender que el enamoramiento es una necesidad de la especie entonces como a mí me gusta el transhumanismo digo quizás algún día va a ser fome lo sé vamos a desprendernos de estas emociones porque son elementos atávicos el día que podamos generar niños en probeta ya no vamos a necesitar este tipo de sensaciones vamos a ser más parecidos quizás a androides mira déjame irme a lo más general a lo más general que puedo irme para entender sin ese sentimiento esa emoción que llamamos amor la especie humana se ve desextinguido y probablemente muchas especies principalmente los mamíferos cuando yo observo que un niño que nace es autovalente ¿a qué edad? ¿10? ¿12? ¿15 años? con suerte si no hay una educación una formación que tiene que ver con el amor que es un tema muy importante pero me metería en otro lado que es cómo tú enseñas a amar cómo tú enseñas desde niño desde el vientre cómo tú enseñas a un niño a amar en el respeto en la tolerancia en la educación en la enseñanza cómo tú como padre o como madre o como alguien proteges desde el amor a esa persona para que no le pase nada para cuidarlo a mí me parece que de todas las emociones el amor es tal vez la que ha logrado que la sobrevivencia de la especie más que la reproducción sea posible déme solo un segundo mira he llegado a la convicción de que primero la palabra amor es como un saco gigante donde se meten demasiadas cosas y creo que hay que acotarlo y especificarlo quiero decir que se aprende a amar y se enseña a amar y que es muy importante eso porque cuando la persona se ama a sí misma no estoy hablando del ególatra de narcisista sino cuando la persona se ama a sí misma es decir tiene una buena autoestima tiene una autovaloración de sí mismo es capaz de reconocer sus propios errores cuando tiene una buena relación consigo mismo está en condiciones diferentes de pasión la pasión que va a sentir es distinta el apego que va a tener es distinto y la y la el deseo, pasión y apego y el deseo va a ser distinto cuando tú eres una persona que te has criado en un ambiente o no has sido educado en eso probablemente la pasión que vas a sentir pero sobre todo el apego que tú vas a sentir porque tú eres menos con baja autoestima tiendes a ser más adictivo amores adictivos el el deseo que tú vas a sentir el apego que te vas a sentir incluso el el tipo de pasión que tú vas a sentir es distinto y con esto termino el amor como todo en la vida muta yo he llegado a la convicción a esta altura de mi vida que se puede vivir en pareja perfectamente sin ese amor que entendemos del cual estamos hablando lo que no se puede vivir es sin respeto es sin buena comunicación sin cariño y no necesariamente eso es lo que nosotros entendemos por amor porque cuando estamos hablando de amor pareciera ser que el amor está reservado para las personas como de 15 a 30 o 35 te estoy inventando no hay un amor en la tercera edad he conocido parejas que se han formado después de los 70 ya han encontrado el amor y probablemente la pasión no es la misma el deseo no es el mismo y el apego tampoco es el mismo sin embargo son amores que tienen que ver con amores mucho más comillas maduros no estoy descalificando al otro pero estoy diciendo que tú puedes construir una buena relación yo contigo no estoy enamorado con Sergio no estoy enamorado con la gente que está aquí yo no estoy enamorado pero sin embargo les tengo afecto les tengo cariño y eso lo trato de expresar en el respeto lo trato de expresar en la tolerancia en la flexibilidad en el escuchar y eso a mí a mí me parece que eso es amor distinto al amor pasional distinto al amor al amor sin sexo digamos me explico entonces hay distintos tipos de amores pero que tienen cosas en común eso no bueno yo creo que lo interesante de plantearnos estos temas es hasta qué punto nosotros somos seres programados es entretenida la programación en todo caso sentir el gusto del café o lo que tú planteas del enamoramiento o tú en tu experiencia está bueno pero no deja de ser una programación y creo que eso es una cosa que vamos a tener que como especie empezar a replantearnos porque por ejemplo en las nuevas generaciones está bajando el deseo y está bajando el apego está bajando todo está bajando todo acaba de ver una noticia de que ya se genera un vientre artificial entonces la especie va a ir avanzando y creo que estos sentimientos van a ir también teniendo que modificarse porque son demasiado grandes las innovaciones respecto a cómo va a funcionar nuestra vida y ya cosas tan pequeñas como tener un aparato de internet ya nos ha cambiado drásticamente nuestra manera de pensar imagínense con este tipo de avances imagínense cuando ya la gente no tenga que gustarle a alguien sino para tener una máquina de realidad virtual o una robot como hablamos una vez o un robot entonces creo que esto va a ir mutando pero insisto me da la impresión de que la gente como tú muy bien planteabas en tu libro este que mencionaba el oráculo del amor la decisión más grave que puede tomar en general desafortunada aunque a veces es muy buena pero en general no es enamorarse de personas equivocadas porque algo que yo he planteado en algunos en instagram en otras partes yo creo que somos una especie inherentemente caníbal en este punto nosotros aprendemos a comernos a las otras personas entonces muchas veces te puedes enamorar de alguien que puede extraerte todo te puede extraer tus recursos te puede extraer tu felicidad te puede alejar de tu familia puede sacarte sacarte partido sacarte cosas y realmente no quererte en ningún sentido y tú estás tan frontalizado estás tan deteriorado en el óvulo frontal en ese momento por el amor por el enamoramiento que no lo vas a ver aunque el resto lo haga entonces creo que es una solución que tenía la especie en un periodo donde era difícil reproducirnos y donde a veces nos enfrentábamos con gente que hasta tenía otro idioma pero que podía ser compatible físicamente para la reproducción pero el día de hoy ya ese no es un problema entonces nos tenemos que replantear estos fenómenos muy interesante sí sin duda sin duda sin duda no obstante creo que y tú lo dijiste lo dijiste al pasar o a través de la película creo que el amor es incompatible con la violencia el amor es un sentimiento profundo que si te lo voy a decir en lo más simple posible es cuando veo que mi hija renuncia a sí misma a dormir una siesta o a comprarse algo porque privilegia a mi nieta entonces yo eso ese simple hecho que puede ser hasta cotidiano hasta es la capacidad de renunciar a sí mismo a ponerme en el primer lugar de la fila y ponerme en el segundo en el tercer en el cuarto lugar permítame que disculpa solamente que ese amor le llamaban los griegos ágape el amor desinteresado pero no es el enamoramiento que donde tú tienes que ir es tener control del otro claro si la base del enamoramiento es que es tan bueno que no quiero perderla o perderlo entonces quiero controlar ese es el amor del malo porque te viene con el control y el dominio pero es que esa es la base del enamoramiento y es la base de la estructura biológica entonces diríamos que el enamoramiento es malo según eso según eso sí no sé claro que lo que pasa es que en qué medida porque yo creo que esto es lo jodido ¿no? en qué medida los seres humanos confundimos sí, claro el amor con la pasión más animal tal cual que está reñido con lo que nos enseñaron que es amor también hay una programación aquí de se vive el amor el matrimonio la relación de pareja de distintas formas distintas culturas ¿no? sí, claro entonces claro en qué minuto tú estás lo maduro para no confundirlo uno con lo otro y es yo tengo una y es la pregunta es fundamental ¿no? y es un mal tipo una mala tipa quien no logra controlar esa pasión y a veces infiel o a veces tiene una forma de ir distinta claro o a veces no se puede entre comillas enamorar porque cuando pasan estos dos tres años de intensidad se queda vacío sin nada entonces dice chuta ya no estoy enamorado pero a lo mejor confunde sí, claro y le da a la palabra amor solo la connotación de la pasión de acá del deseo y pasión ¿no? exactamente y no el apego el cariño no le importa entonces ¿y por qué te separaste dos años? no es que ya no me estás enamorado claro que se enamoré lo voy a decir en buen chino a lo mejor ya no se calentaba con su pareja para llevarlo al plano de lo fácil digamos que el loco es igual ahora en el amor líquido eso es normal o sea tú me gustas me gustas tres semanas me gusta un mes y medio me dejaste producir eso voy por otra persona porque entonces tú no eres adecuado sí, claro entonces por eso creo que nos vamos a tener que replantear un poquito eso en esos términos ahora si uno tuviera que elegir creo que es mejor la paz y la paz implica el desapego y el desapego implica el desapego por los otros y por las ciertas emociones creo que eso eso es el camino de la de la virtud no el tema de atarte a tus pasiones literalmente literalmente entonces ¿qué nos diría Don Schopenhauer? que el camino de la iluminación que era muy fanático de los budistas es alejarse de todo alejarse de esos deseos de la vida que un poco lo que George Lucas tala con Star Wars los Jedi no generaban esos apegos para no transformarse en una persona obsesionada con algo y destruir todo y perder el equilibrio entonces en el fondo tú tienes una vida de contemplación una vida de abocarte a un otro porque eso trae cosas negativas también querer controlarlo querer que esa persona haga lo que tú quieras querer que no te abandone te aferras y disculpe porque eso es muy de farándula pero ¿ustedes creen de que estos super futbolistas son deseados por estos super modelos por su belleza por su profundidad intelectual? ¡No! entonces ¿cómo la gente es tan ciega de esto? si es algo tan obvio y se está volviendo cada vez más obvio entonces eso me genera un poco de desprecio respecto a la raza humana desprecio a lo que han llegado y a la falta de sinceridad respecto a ellos mismos y desprecio del doble estándar chileno que habla muchas cosas muy políticamente correctas la mayoría no les gusta hablar directamente se ofenden porque al mismo tiempo hacen cosas completamente distintas a lo que ellos dicen entonces eso me hace perder la confianza en el otro y no puedo construir nada este tema queda abierto lo podemos continuar como todos los programas este tema queda abierto le agradezco 32 minutes lном reaccionar hasta la próxima mesmo deber lo si